...presentar a Daniel Vilota, si bien todos lo conocen, yo igual voy a hacer pequeñísima y brevísima introducción de un currículum muy largo, licenciado en periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde ejerce la docencia en el área de comunicación social desde 1996, inició su actividad en Radio Belgrano, en 1984, fue columnista de los Dereos Clarín y Perfil, tarea que actualmente desempeña en La Nación y en el ciclo que creo que ven todos, Odisea Argentina junto al cabalier de Carlos Pañi, y en La Nación Más. Su último libro, también es un escritor de periodismo de investigación, es Conurbano Salvaje, junto a Carlos Raimundo Roberts, es una investigación sobre el conurbano bonaerense, explicando la decadencia nacional a través de personajes oscuros y algunos luminosos también. Daniel Vilota, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Francisco? Buenas noches. Daniel, nosotros estamos muy honrados de recibirte en nuestro programa de Italianos y Subnegocios, justamente como verás por el título, siempre nos gusta ver el vínculo con Italia que tienen o han tenido nuestros invitados, y yo sé que el tuyo es muy cercano. Bueno, a ver, Francisco, tengo una historia desde mis orígenes con Italia, soy la primera generación de argentinos de toda mi familia. Mi familia llegó de Calabria, en el caso de mi madre en el año 52, y mi padre en el 55, muy poquito antes que cayera el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Y nada, Italia está siempre ligada a mi infancia, nada, quienes crecimos en hogares de gente muy esforzada, tenemos un acercamiento y probablemente una mirada distinta a otros de la pobreza. Yo crecí en la pobreza, mi familia era muy, muy pobre, y los mejores recuerdos son de las casas de mis abuelos maternos, que es donde me enviaban a comer, porque mis padres no tenían comida suficiente para alimentarme a mí, e iba a la casa de mis abuelos maternos, sobre todo porque tenía gallinero. Entonces tenía garantizado una fuente de proteína todos los días. Pero ahí yo hice crecer mucho mi imaginación sin saberlo, porque los únicos juguetes disponibles eran las herramientas de mi abuelo, que era zapatero. Así que yo me pasaba horas enormes jugando en la mesa de trabajo muy bajita que tenía llenos de clavos chiquititos, y robándole muchísimo papel madera que él usaba para hacer los moldes de la media suela para dibujar, que es una de las inquietudes que sigo teniendo. Así que nada, son todos recuerdos muy cálidos los que tengo vinculados a Italia. Hace mucho que no voy, lo hice con toda mi familia cuando tenía 20 años, ha pasado un tiempo largo, tengo 63, y espero volver un día a recorrer toda Italia, no solo el pueblo donde nacieron mis padres. Pero qué decirte, gracias a la tecnología, hoy mientras viajo voy escuchando música en italiano, siempre recreo o pienso en alguien que está allí en el otro viejo continente, tal vez escuchando lo mismo que yo, también pensando algo parecido, porque la verdad que Italia es una referencia fortísima en mi corazón siempre. Claro, y Daniel, ¿cómo se te dio por el periodismo? Porque, digamos, siendo una persona que te había formado con habilidades manuales, herramientas, instrumentos, ¿cómo se te dio por la comunicación? Porque quería contar historias. Porque estaba muy marcado en mí desde muy pequeño, porque miraba a mis abuelos, o a mis tíos, o a mis padres, o a mis primos, y para mí todo lo que pasaba a mi alrededor era conmovedor. Tengo un gran registro de mi infancia, ahora estoy trabajando en un libro de cuentos, y uno va a estar dedicado a una parte de... Ah, ya me imaginaba que iba a venir la ficción. Y sí, esto va a ser ficción. Va a haber uno de mi familia, va a haber otros que no, pero estoy trabajando en eso. Tengo una enorme necesidad de poder contar todo eso que viví, y es una necesidad vital. Mis padres fallecieron uno en el 2021, el otro en el 2022. Digamos que ese fue un disparador enorme a una necesidad que ya tenía, ¿verdad? Claro, porque es el recuerdo en lo que es la narración, ¿no? Esa es una cosa que ocurre mucho a los que les gusta escribir. Bueno, a ver, a mí, además de gustarme, se volvió un oficio. Así que todos los jueves a la mañana me tengo que levantar muy temprano a cubrir mi cubota. Pero digamos que fuera de lo que tiene que ver con la profesión, la ficción es algo donde uno descansa, bueno, vos también escribís, donde uno descansa, donde uno impone sus sueños, donde uno también libera un montón de cosas que lleva a menudo encima, ¿verdad? Bueno, eso te iba a preguntar. Si vos tuvieras que contar a la audiencia, a nosotros, un recuerdo de tu madre, un recuerdo de tu padre, ¿cuál elegirías? Ay, tengo dos muy fuertes y están ligados. Dos está bien también. No, pero van en uno. Están conectados. Mis padres nacieron en un mundo donde lo único que se podía conseguir siempre era trabajando. Peleaba mucho. Los dos eran calabreses de carácter muy duro. Pero había un único lugar donde eran felices y no había discrepancia nunca, que era la quinta. Ahí, mientras trabajaban, y yo te puedo asegurar, Francisco, que trabajaban muy duro para hacer la quinta, ahí estaban los dos siempre cantando. Así que el mejor recuerdo que tengo de ellos es los dos trabajando y riéndose. Claro, trabajando y disfrutando, digamos, ¿no? Trabajando con alegría. Es que yo creo que cuando vos naciste en la pobreza te das cuenta que el trabajo es el único destino y finalmente terminás de asumir que tenés que ser feliz adentro de eso. ¿Y vos considerás que ellos fueron felices de alguna manera o contentos en la Argentina o quedaron con una sensación nostálgica? Mirá, con mi papá discutíamos mucho antes de ir a Italia porque mi papá era un tipo bastante contrero y se quejaba mucho de la Argentina. Mi sorpresa fue cuando llegamos a Italia y terminó peleándose con la familia descendiendo a la Argentina. Yo creo que mi viejo estuvo con un pie en cada orilla siempre, como probablemente le haya pasado a muchos inmigrantes. Bueno, yo llegué en el 57, ¿no? Ah, mirá. Dos años después. Muy pequeño eras para entonces. Era cuatro, sí, tenía. Tres años. Dos años después que tu papá. Y la verdad que es un recorrido y un proceso que hay que tomarlo como virtuoso y de expansión porque también tiene sus lados oscuros, ¿no? Pero bueno, un poco yendo al ejercicio del periodismo. Vos has hecho periodismo gráfico, periodismo radial, televisivo, también libros de investigación y siempre, por lo menos, se te identifica bastante con el, no solo con la provincia de Buenos Aires, con el conurbano bonaerense. Entonces, ¿es así o no? En cambio, es una, digamos, una identificación circunstancial. A ver, aprovecho para contarte la circunstancia en que empecé a quedar asociado con el conurbano. Yo vivo en el conurbano. Te estoy hablando ahora desde mi casa, que está en la ciudad de Bursá, con el partido de Milante Oro. Y una vez, el primer diario que me pidió algo, donde yo escribía de comunicación esencialmente, que es perfil, lo hizo sabiendo que yo era de aquí. Yo, como muchos jóvenes de mi generación, Francisco, porque yo pertenezco a la generación de la Guerra de Malvinas, obviamente todos tuvimos como una suerte de mandato de comprometernos cuando llegó la democracia y militamos en política mucho. Así que yo, digamos que conocía bastante el mundo de la política del conurbano, aunque nunca había escrito eso. Me pidieron una vez, una segunda, tercera, y al final, claro, quedé bastante asociado a eso y sobre todo a la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que también, por temas profesionales, cubro todo el país. Pero claro, como soy de aquí, como de alguna forma, hasta los actores políticos reconocen mi pertenencia a este lugar, eso no se me discute, estoy muy asociado a este lugar, que tengo que decirte además, que más allá de todas sus imperfecciones y sus turbiedades, está ligado casi como Italia, profundamente a mi corazón. Bueno, y ahí, en el territorio, llamémoslo, de la zona sur, digamos, del Gran Buenos Aires, ¿vos percibís todavía una huella de presencia italiana o considerás que ya está, de alguna manera, hibridizada o superada? A ver, eso depende mucho de dónde cada uno de nosotros, quienes somos los hijos, haya terminado de percibir que es Italia para sus ojos. En mi caso, es algo imborrable. Si vos te referís concretamente a la actividad que puede cumplir alguna asociación que rescate, eso depende muchísimo de la zona. Por ejemplo, sí. Muchísimo de la zona. La comunidad calabresa es bastante activa en Quilmes, en Avellaneda. En Almirante Brom sí está la sociedad italiana, que nuclea, digamos, a todo aquel que se le acerque, pero con relación, por decirte algo, a 20 años atrás, y claro, hay algún, no diría que una decadencia, pero sí un ritmo mucho menor en cualquier actividad vinculada a eso. Claro. Vos en el libro sobre el conurbano salvaje, bueno, contás varias historias, y bueno, algunas son, ¿cómo te puedo decir? Como para tener un cierto pesimismo sobre la potencialidad de desarrollo importante que pueda tener esa zona. Tal vez ahora que pasó, no sé si casi un año ya de la publicación, lo ves diferente. No, porque hay un problema enorme. Ayer lo hablaba con Guillermo Oliveto, que es un colega que trabaja para la Nación, que investiga mucho sobre consumos en el mercado, y él se asombraba con algunas cosas que a veces le cuento y que no escribo, pero no es que no escribo porque tenga alguna limitación. Sinceramente, a veces todo no entra en el trabajo que uno hace, y le repetí lo mismo que dije cada vez que presenté el libro. Mientras la pobreza en la Argentina, y el conurbano es el mayor bolsón de pobreza estructural, mientras la pobreza en la Argentina siga generando riqueza, estamos en un problema, y el conurbano es muy difícil que cambie. Porque así como está, hace a mucha gente multimillonaria. Por ahí podrías desarrollar un poco mejor eso, la pobreza que genera riqueza, porque suena... Claro, como no, porque es un gran negocio la pobreza. El gobierno este ha desarmado una parte del negocio de la pobreza, que es el que estaba vinculado a los planes sociales. Pero no es el único negocio vinculado a la pobreza. Dicho mejor, hay dirigentes sociales, políticos y empresarios que ganan dinero mal habido por los pobres. Mientras eso sea así, y es un dinero fácil de obtener, y además es un dinero que no rinde tributo, es decir, no pasa, digamos, por cerca del Estado, claro. Bueno, lo podemos decir mejor, es dinero, digamos, bastante espurio. En mi barrio dirían que es dinero robado, o choreado, para decirlo en términos del conurbano. Mientras eso siga siendo así, es muy difícil que cambie, porque es un gran negocio la pobreza. Y si hay negocio, entonces, ¿cuál es la razón para modificar algo con lo que mucha gente gana dinero? Este es el problema que tenemos. ¿Y eso cómo puede cambiar? Porque por un lado, se supone que los cambios en la sociedad son, digamos, endógenos, o sea, desde adentro de la sociedad hacia los dirigentes. Después otros dicen que no, que son los dirigentes que desde arriba, digamos, generan procedimientos, leyes, normas, incentivos o desincentivos que modifican las conductas de la sociedad. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es la posibilidad de desarrollo allí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Vos sabés que es una pregunta que me hacen mucho cuando a veces doy charlas, y doy charlas para empresas? Yo no creo que la historia está hecha siempre de la continuidad. Es decir, que es muy difícil que escapemos a lo que somos. Y yo no pretendo ser pesimista, pero también sí quiero ser realista. Y te quiero contar una anécdota que leí en un libro de historia muy interesante, que es toda la historia argentina de José María Rosas. Porque cuando Argentina es invadida por primera vez por Inglaterra, un grupo de patriotas pasa a Montevideo para organizar la resistencia. Como hay que cruzar el río al revés, entre los patriotas piensan en alguien que tenga los conocimientos. Entonces lo miran a Santiago de Liniers, que teóricamente era un práctico de río. Los prácticos de río siguen existiendo hoy. Es alguien que sabe, sobre todo en el río de la Plata que acumula mucho limo, es decir, mucha arena en el fondo, por eso necesita tanto dragado, es alguien que sabe más o menos dónde se arman esos bancos de arena para no chocarse. Claro, Liniers no era práctico de río, era un espío francés. Y esa era su cubierta, digamos. Ese era el falso oficio que tenía. Obviamente Liniers no se podía deschavar y acepta cruzar. Claro, había un poco de tormenta. Mueren 130 patriotas más o menos en el fallido intento de Liniers. Ahora Liniers llegó a ser virrey, y para que desista la última vez de ser virrey, hubo que fusilarlo. En esta anécdota yo trato de resolver y de pensar a veces qué somos los argentinos. Porque también si no comprendemos quiénes somos, le estamos exigiendo a otros que vengan a arreglar problemas que están en nuestras manos. O sea que tiene que salir desde la propia sociedad del conurbano, entonces. No, a ver, hay que darle al conurbano posibilidades de desarrollo real, y eso significa trabajo, mucha inversión, y también hay que esperar que la gente del conurbano se convenza que es bueno cambiar. Para eso hace falta muchas cosas, pero un esencial que está roto en la Argentina hace un montón, y en la educación pública. Claro, y además también darle las condiciones en la salud pública importantes, ¿no? Y de la prevención para que esto pueda ocurrir sin demasiados conflictos, ¿no? Mirá, yo trato de mirar siempre las cosas desde un punto de vista lo más acercano posible a la realidad. Vos tenés la principal herramienta que alguien tiene para hacer valer sus derechos, para exigir lo que le toque. Y la primera exigencia que alguien que tiene formación va a pedir es tener un trabajo digno. Vos necesitás que esa gente esté instruida y entienda. Y que sobre todo se forme en la ley. Uno dice así, dicho así, ¿por qué se forma en la ley? Primero, si estás formado en la ley, le vas a dar otra importancia a una elección, y le vas a dar otra importancia a respetar la ley. Y también a conocerlo. ¿Hay confianza en la justicia, en la provincia? No, para nada, para nada. Para nada, y ya te vas a enterar en estos días de más casos que vamos a tratar en la Nación y en Odisea de por qué la gente no confía y tiene razón. El lunes no me lo pierdo, entonces. Pero antes de cerrar, Daniel, voy a aprovechar para una pregunta que te, digamos, te cambie un poco de punto de vista. La relación con Italia hoy es limitada y existen posibilidades, por lo menos pareciera ser que en los últimos meses puede haber algún acercamiento político por parte, por lo menos, de las cúpulas de ambos gobiernos. Si vos tuvieras que darle una sugerencia al gobierno italiano o a las autoridades italianas, por dónde empezar a restablecer o a construir un mejor vínculo institucional, político y finalmente comercial con la Argentina. ¿Qué le recomendarías? Yo le recomendaría a Italia tratar de proveerle a la Argentina lo que no tiene. Y Argentina carece de una institucionalidad seria, consolidada, importante. Y le pediría a Italia que trate de ayudarlo a Emilei a entender la importancia que sigue teniendo el mundo democrático más allá que a veces, tal vez por necesidad de política, en lo de no está demasiado. No debe haber una historia más rica que la de la democracia aquí en Occidente de Italia, que, claro, desde la era romana es casi uno de los inventores. Sí, es cierto, tan cierto es lo que decís, que en Italia ha habido, por ejemplo, en los últimos cinco años un cambio realmente opuesto de signo político, de la centro-izquierda a la centro-derecha marcada, y sin embargo las instituciones siguen funcionando y el país sigue estando, ¿no? Hay un tema ahí muy importante, que es comunitario, España, Francia, Alemania, que ojalá nunca tengamos que atravesar nosotros para aprender. Y es que la experiencia de la guerra enseña muchísimo. Y sí, enseña mucho. De hecho, bueno, muchos de nuestros padres venían de esa experiencia traumática. Por supuesto, pero lo que trato de decir es que la gente que atravesó la guerra también le da otro valor a la democracia. Daniel, te agradecemos muchísimo. Y, bueno, esperamos poder llamarte otra vez, y por supuesto vamos a estar pendientes de tus notas y también la participación en el programa de Televisión Odisea Argentina. Muchas gracias, Daniel, que tengas un buen día. Te agradezco yo la nota y el llamado, y dejame que reitero, aunque ya se los abre, mis felicitaciones por los 300 programas. Gracias, Daniel Vilota. Gracias, Daniel Vilota.